El Casanova de mi barrio dijo que yo era horrible Ahora escuchen lo que al Casanova les voy a hablar Los viejos míos me dicen que en la calle yo soy terrible Y la mujer de ese Casanova a mi me dice Dulce, sexy, sensual Que yo soy bien Dulce, sexy, sensual Que cuando canto soy Dulce, sexy, sensual Que cuando bailo soy Dulce, sexy, sensual Y viene a las caderas que te voy a chequear Vela que el Casanova no te vaya a soltar Así te suelta Pudiste lograr encontrarte con el dulce, sexy, sensual Caliente, caliente Que díselo a la gente que venga hambriento sacudiendo al ambiente Seguro, seguro Que mi ritmo es bien puro Sabroso pa' bailar en callejones oscuros Haz un serrucho y busca la botella Venga a mi oficina pero ven con ella Y así poder demostrarle quien tiene el control Para luego entrarle en calor ¿Quién tú eres? Dulce, sexy, sensual Lindo no es solo Dulce, sexy, sensual Cariñoso Dulce, sexy, sensual Efectuoso pero Dulce, sexy, sensual Y con talento Dulce, sexy, sensual Ese soy yo el Dulce, sexy, sensual Y menea la cintura si me quieres cucar adelante Mami Pon a trabajar el meneo tractivo que produce tu cuerpo ¿Te estás divirtiendo? Estás de lo cierto ¿Qué opinan muchachos? Que voy pa' allá Con mil veinte ¿En quién los invito para acá? Pinto Oh oh Mi mujer Vete por la ventana sin que te puedan ver Ay cariñito regálame un besito Hoy yo me porté como un buen angelito Pues el secuestito no lo voy a tragar Eso me pasa por Dulce, sexy, sensual Ay caramba Dulce, sexy, sensual Si no fuera tan Dulce, sexy, sensual Soy bien fiel pero Dulce, sexy, sensual Y me cucan por Dulce, sexy, sensual Tiene ventaja ser Dulce, sexy, sensual Aunque te maten por Dulce, sexy, sensual Y sacude los mosquitos que te quieren picar con esa mini falda No los puedo culpar si te pican Ay Yo te lo advertí y no quiero que la queja me la traigas a mí Y le eché corrón para hacerle el ponche 60 mujeres pa' formar el ponche Tírate a mazona que vengo virao Pregonando, cantando como un babalao Así, así Que bien para mí Si molesta el vecino dile que me dormí Que mi Panasonic no lo voy a bajar Aunque traiga la jara y me venga a restar Pues yo soy el Dulce, sexy, sensual Guapo no pero Dulce, sexy, sensual Inteligente y Dulce, sexy, sensual No te metas con el Dulce, sexy, sensual Lindo no solo Dulce, sexy, sensual Cariñoso Dulce, sexy, sensual Yo afectuoso pero Dulce, sexy, sensual Dulce, sexy, sensual Ese soy yo el Dulce, sexy, sensual Soy bien fiel pero Dulce, sexy, sensual Y me jucan por Dulce, sexy, sensual Tiene ventaja ser Dulce, sexy, sensual Aunque te maten por Dulce, sexy, sensual Y cuando bailo soy Dulce, sexy, sensual Y cuando canto soy Dulce, sexy, sensual Llámame Dulce, sexy, sensual Guapo no pero Dulce, sexy, sensual Inteligente y Dulce, sexy, sensual No te metas con el Dulce, sexy, sensual Ese soy yo el Dulce, sexy, sensual Lindo no solo, dulce, sexy, sensual Cariñoso y dulce, sexy, sensual Defectuoso pero dulce, sexy, sensual Y con talento, dulce, sexy, sensual Si señor, dulce, sexy, sensual